El mal paso que yo he dado, todo el mundo se admiró Unos caen y rebalan como no me admiro yo Unos caen y rebalan como no me admiro yo Yo soy como el tuquito que aprende a volar Yo soy como el tuquito que aprende a volar Donde me cierra la noche me pongo a llorar Yo soy como el tuquito que aprende a volar Yo soy como el tuquito que aprende a volar Donde me cierra la noche me pongo a llorar Donde me cierra la noche me pongo a llorar Cuarenta días, cuarenta noches he andado por tinera Ahora quiero que me digas ya no llores amor Cuarenta días, cuarenta noches he andado por ti negra Ahora quiero que me digas ya no llores amor Más allá de mi cariño puedes hacer lo que quieras Solo Dios podrá juzgarte del error que has cometido Deja libre mi camino conforme me abandonaste Más allá de mi cariño puedes hacer lo que quieras Puedes tener mil amores, eso a mi no me interesa Solo Dios podrá juzgarte del error que has cometido Deja libre mi camino conforme me abandonaste Más allá de mi cariño puedes hacer lo que quieras Más allá de mi cariño puedes hacer lo que te levantas Más allá de mi cariño puedes hacer lo que quieras Más allá de mi cariño puedes hacer lo que quieras Música No cuentes a nadie lo que hemos pasado Comiendo hierbita, hierbita del campo Tomando agüita, agüita del río Música Ingrata ya la guanquina Conmigo no te diviertes Si tengo culpa alguna ¿Por qué no me das la muerte? Música Hoy estoy aquí, mañana ya no Pasado mañana por donde estaré Hoy estoy aquí, mañana ya no Pasado mañana por donde estaré La tinta recibirá su retrato también Pero mi presencia ya no lo verá La tinta recibirá su retrato también Pero mi presencia ya no lo verá Música Cuando la luna alojaba Que triste era y me decía Que nunca me olvidarías Ay, grata serreñita Te dejé por unos días Pensando que me querías No llevo una semana Casada, ahora te encuentro Me contaron tus amigas Que lloras tu mala suerte Que maldices a tu madre Porque yo ya no te quiero Música Mi pueblo es el cementerio Yo elegí en mi casita Mañana que yo me muera Sabrán donde encontrarme Clavado en una cruz Mi nombre tú hallarás Entonces chica serreña Llorando te volverá Música 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 Música